Bueno señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana en La Cosa Como Es. Hablar con Giana de Olio siempre es fascinante. Ella es abogada y especializada en seguridad social. No todo el mundo maneja la seguridad social con la habilidad y la destreza y digamos que con la autoridad y rigor que la maneja Giana. Y entonces yo le pedí que como había una serie de decisiones en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, esto se diga que estamos hablando de la salud, la atención primaria, estamos hablando de los beneficios que se han decidido para el régimen contributivo y subsidiado y que se ha dicho que no alcanza para el subsidiado. Hay una serie de cosas que afectan a la gente, que vinieses a explicarlo. Y con Giana pasa algo y que como ella ha sido colaboradora habitual en los programas donde esta vez es que la gente llama. Entonces queríamos hacer eso hoy, el programa completo, pero dada la circunstancia de los campesinos yo te pido disculpas Giana. Claro que no, además yo soy de aquí, o sea que no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer Giana es que vamos a repautar para que tengas esa posibilidad, yo lo anuncio y mucha gente incluso llama para salir de dudas. Fíjate, ayer me llamaba la madre de una joven que trabaja acá, o ella me puso en contacto, me explicó esta situación. Ella tiene un cáncer, ese cáncer, bueno, casi agotado el millón de pesos, pero le hizo metátesis en otro lugar el cáncer. Y ella anda buscando a ver dónde ella consigue dinero para atenderse el otro, pero resulta que si un cáncer te sale en otro lugar, tú tienes otro millón de pesos, pero ella no lo sabe. Si es, si no es el mismo evento. No, es separado. Si es separado, pero si es metástasis se considera como origen del primer cáncer, pero si es otro evento, por ejemplo, otro tipo de enfermedad de alto costo, entonces si es un millón por cada una de las 17 patologías que se encuentran en el catálogo para alto costo. Entonces habría que hacer un estudio, ¿verdad? Determinar, exactamente, si surgió en otro órgano o si es una metástase. Es en otro órgano. Ok, pero entonces ahí tienen que evaluar esa parte, si fue metástase ya del primario o si realmente fue que surgió en otro órgano. Y eso pasa, entonces un millón por evento. Por evento, sí. Eso se aclaró a partir de la resolución 375-02 del consejo ya hace como dos o tres años. Pero ella no tenía ni idea. Entonces eso debe estudiarlo alguien, sus médicos, ¿o quién lo evalúa eso? Bueno, eso lo deben de evaluar sus médicos, exacto. Entonces ella haría su solicitud a su ARS, en caso de que se determine que sí, que son eventos separados. Cuéntanos las novedades que tenemos en la seguridad social. Sí, realmente hay muchos temas recientes. Queremos ya, en razón del tiempo, solamente enumerar los más importantes, específicamente en el caso de la ley 397-19, que fue promulgada el 1 de octubre y que es la que tiene que ver con la creación del IDOPRIL y la eliminación del IDCS. Aquí es importante que la gente sepa que el IDOPRIL, es la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, que se transforma en un instituto, ha escrito al Ministerio de Trabajo, va a seguir administrando lo que tiene que ver con el seguro de riesgos laborales y todo lo que tiene que ver con las prestaciones, se ampliaron un poco los beneficios de riesgos laborales, se incluyó una prestación por gastos fúnebres y se amplió también la base del porcentaje de discapacidad, que antes era a partir de un 20, ahora me parece que a partir del 5% ya la persona tendría derecho a pensión por discapacidad en riesgos laborales. Otro de los puntos de esta ley, que es importante que se sepa, y es a raíz de la disolución del IDCS, que todas las personas que se encontraban en la ARS Salud Segura, o sea, en la Administradora de Riesgos de Salud del IDCS, todos esos afiliados van a pasar a SENASA. Todo el mundo va a pasar a SENASA. Los que son empleados públicos tienen que permanecer en SENASA, y los que son empleados privados van a tener un plazo de tres meses para poder traspasarse a cualquier otra ARS de su elección. Eso en cuanto a salud. En cuanto a pensiones, recuerda que el IDCS tenía a su cargo las pensiones de la ley 1896. Esto va a pasar a la dirección de pensiones del Ministerio de Hacienda. Todas las pensiones en trámite, la ley respecto a los derechos adquiridos, o las que no se han solicitado, van a poder solicitarla en el Ministerio de Hacienda. Esto es lo que tiene que ver a pensión por vejez de la ley 1896. Lo que tiene que ver con el autoseguro, que también lo manejaba la IDCS, que es la prestación de discapacidad y sobrevivencia dentro de la ley 379, también va a ser administrado por el Ministerio de Hacienda. Y algo importante que hace esta ley es que determina que estas pensiones, tanto la ley 1896 como 379, discapacidad y sobrevivencia, van a ser vitalicias, porque tú sabes que este es el tema, que si cumplían 65 se la quitaban. Ya eso, para ese tipo de pensiones, no estoy hablando de 8701, sino de 1896 y 379, la ley dice que van a ser permanentes. Entonces ya saben, Salud Segura RS pasarán a cenar a los afiliados, la parte de solicitud de pensiones bajo la ley 1896 pasa a la dirección de pensiones del Ministerio de Hacienda y la ARL, que es la ARL de Salud Segura, ahora es el IDOPRI, a partir de la promulgación de esa ley. Otra información importante es también el aumento del cápita dentro del Seguro Familiar de Salud. ¿Eso qué significa? Claro, eso significa que no hay un incremento en lo que es la cotización de los afiliados, sino que se va a asignar un porcentaje mayor al cápita para la cuenta de salud de las personas. Esto quiere decir que se incluyeron unos nuevos procedimientos, se incluyeron 36 procedimientos, 11 medicamentos, 2 de alto costo, se incluyó el uso, la cobertura de silla de ruedas, tanto para personas que tengan un accidente común como un accidente de tránsito, que no sea de riesgos laborales, porque ya para riesgos laborales se encontraba incluida. Entonces ahora se incluyó para la parte de salud y accidentes de tránsito comunes, con un tope de hasta 25 mil pesos, coches también para niños con discapacidad. Ah, sí. Sí, eso lo incluye en esta resolución. Y si es importante que la gente sepa que los que tienen a su cargo dependientes adicionales, sí le va a aumentar el aporte a 1,167 pesos, porque ese es el cargo del cápita. Entonces si tú tienes un dependiente adicional a partir del mes de noviembre, exactamente, van a ver el aumento, eso sí, pero lo que es el descuento que se hace al trabajador, eso no se incrementó. Ni para los empresarios tampoco. No, no, solo es la cuenta del pago del cápita. Una cosa, hemos visto que hay mucho debate si puede o no atención primar y abrir las unidades, la otra cosa es, y eso que tú estás diciendo de esos incrementos, ha dicho el gobierno que no tiene dinero, vi un funcionario que decía que no hay dinero para cubrir los nuevos procedimientos, eso incluye por ejemplo la silla de ruedas. Me gustaría saber cuáles son los procedimientos más relevantes de eso, para los subsidiados. Bueno, para el subsidiado la resolución dice que entrarían en vigencia a partir de abril del 2020. El aumento que se hizo es de aproximadamente 150 a 154. Se supone que todo eso viene acompañado de un estudio actuarial de los costos y de todo eso que trabaja la superintendencia de salud para ver los procedimientos que pueden ser incluidos. Sé que se incluyeron dos medicamentos de alto costo, la resolución está publicada en la página de la superintendencia y bueno, se aprobó también un aumento a las consultas que no va a cargo del afiliado, no es que el afiliado va a pagar más, sino que al médico le van a pagar 500 pesos por consulta, un aumento en los medios diagnósticos también y en los procedimientos una que me llamó la atención es la histerectomía laparoscópica que se incluyó, que había muchas mujeres también que necesitaban este procedimiento, más bien se incluyeron como nuevas vías de abordajes a procedimientos que estaban. Por ejemplo, en ese caso la histerectomía estaba, pero no estaba por la paroscopía. No había que mocharla con cuchillo. Exacto, entonces eso se incluyó, está el cuadro, en el próximo programa quizás lo podemos ver más en detalle, el tema de atención primaria, pero básicamente esa información sobre el aumento de los dependientes adicionales, las nuevas coberturas y en el caso del IDOPRI, el otro tema que hablamos. También otra noticia, ya brevemente. Dame un segundito, quédate con esa noticia, vamos brevemente a una pausa, de regreso de una vez, sabes que estamos contra el tiempo hoy por las circunstancias que le explico y que me disculpo de nuevo. ¡Gracias!